Yo soy Barça, lunista Miles de seguidores azulgranas se lanzaron a las calles de la capital catalana para celebrar el triunfo de su equipo El centro de la ciudad quedó colapsado Los seguidores del equipo catalán transformaban en euforia colectiva la tensión con la que a lo largo de 120 minutos habían seguido el partido jugado en Wembley El Barcelona inscribe su nombre entre los grandes de Europa El título que hoy han conseguido solo está reservado para unos coques Ha controlado el partido, ha sido más ambicioso y ha jugado unos 30 espléndidos minutos en la segunda mitad donde la fortuna no le acompañó Al final tuvo que ser su tulipán de oro, Ronald Koeman al lanzamiento de una falta directa Los italianos del Sampdoria fueron grandes rivales pero siempre estuvieron a la contra 26 años sin este título eran muchos para el fútbol español